El corazón del muerto Dice el dinero y el piratel El corazón del muerto Que no se vende por todos Y el corazón del muerto 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 Lo tienen los niños sobre el cielo El corazón del muerto El ancor de mi pueblo Es su nombre cívico El corazón del muerto El corazón del muerto El corazón del muerto El corazón del muerto Ahora que necesitas me aceptar la falta Con la mujer el tiempo regresar Abrazarte fuerte y perderme en tus ojos Y los momentos perdidos Así recuperar Para mí fuiste un año Jesús De mis ojos la luz Te fuiste el grado Adorar con Jesús Eres tan diferente Eres tan diferente Eres tan especial Recuerdo tu caridad Y te vuelvo a llorar Y no esperas Y no esperas a devolver la mente Y no pierde todo lo que siento yo Cosas que quizás no pudientes decir Y que hacen completas cuán grandes mi amor Estás en mi mente en cada madrugada Y desde mi mente y siento tu latir Y cuando en mi alma me haces tanta falta Que yo daría todo Porque estés aquí Cuidado Eres tan diferente Eres tan diferente Y nosotras De mis ojos la luz Te fuiste el grado A morar con Jesús Eras tan diferente Eras tan especial Recuerdo tu realidad Y te vuelvo a recordar Eras tan diferente Eras tan especial Recuerdo tu realidad Recuerdo algo mal Recuerdo tu cariño Y te vuelvo a llorar Buenas tardes 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.